Creo que hicimos un buen partido. Es verdad, tratamos de cortar los circuitos ofensivos que no son pocos que tiene el América y después tratar de atacarlo con la pelota. Pero bueno, hay una realidad, que el partido de hoy ya es historia y el domingo es una película nueva que, bueno, vamos a tener que saber sufrir para poder pasar. Buenas noches, menos de 90 minutos. No, a ver, siempre voy a decir lo mismo, de mí no voy a hablar, no corresponde. Lo que sí te puedo decir que el esfuerzo que hicieron estos futbolistas desde el momento que llegué fue máximo y bueno, hay que seguir haciéndolo. Y siempre dije lo mismo, que la liga nos pondrá donde nos tiene que poner y donde nos merezcamos. Hasta ahora llegamos hasta acá, quedan 90 minutos muy complicados, porque sabemos que van a ser muy complicados, porque si hay un equipo que puede revertir un resultado es el América, ya lo vimos la semana pasada. Por lo tanto, de mi parte, el mensaje es olvidarse de esto rápido, recuperarse y a pensar en el domingo. ¿Vale? Pablo, buenas noches. Eugenio Robles, del grupo. Si supieras que lo peor que hacemos es defendernos. No meten gol en todos los partidos, menos hoy. Y un montón de veces me lo criticaron, me lo dijeron. Nosotros no podemos salir a defendernos. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego, como lo venimos haciendo, y tratar de plantar cara en un estadio muy difícil contra un gran equipo, que el América es un gran equipo. ¿Vale? En el estadio Azteca. Vamos a ver cómo recuperamos. Vamos a ver con las fuerzas que llegamos. Pero sí tengo claro una cosa, que nosotros nos vamos a ir a matar ahí. Eso lo tengo clarísimo. Porque este equipo lo hizo en todas las canchas donde estuvo. Jugando mejor, jugando peor, teniendo buenos resultados y teniendo malos. Yo creo que lo que nunca se puede dudar de este grupo de jugadores es la entrega que va a tener. A partir de ahí, ya veremos cómo se da el partido. Pero sabemos que tenemos que sufrir. Pablo, buenas noches. Pero yo confío mucho en mis jugadores. Confío mucho en la disciplina táctica que están teniendo a la hora de contrarrestar el juego ofensivo de los rivales. En ese sentido. Para que no nos lleguen y después sí atacarlos. ¿Cómo te lo explico? De defendernos de una manera para atacar mejor. Y eso es lo que nos permite muchas veces... No es salir al contragolpe, ¿no? Sino nos permite muchas veces meter goles. Yo creo que nosotros no podemos perder eso. No podemos perder nuestro ADN que tiene este equipo, que es meter goles en todos los partidos. Vamos a ir a la Azteca a intentar hacerlo. Y después ver lo que pasa. ¿Vale? Recién acaba de terminar. Siempre digo lo mismo. Siempre hay cosas para mejorar. Y seguramente las hablaremos mañana, ¿no? Y yo creo que la autocrítica siempre tiene que estar porque te hace crecer. Prefiero decírselo a ellos, ¿no? ¿Vale? Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.